de las vías nacionales Colfecar está en alerta por los 71 bloqueos de las vías nacionales durante el mes de mayo. Aseguran que van más de 5.222 horas pérdidas en bloqueos. Antioquia fue el departamento donde más horas se perdieron durante estos cierres. El departamento más afectado es La Guajira, que presenta 38 bloqueos en el acumulado de lo que va corrido del año hasta el 31 de mayo. Según Colfecar, es un bloqueo se presentan como consecuencia de los incumplimientos a las comunidades a principios de año. En este momento que estamos hablando hay tres bloqueos activos, uno en Magdalena, uno en Valle del Cauca y el otro que se presenta del departamento de La Guajira. Principalmente responden a necesidades sociales, servicios públicos, educación o incumplimientos. En Antioquia, los bloqueos que mayores pérdidas generaron durante mayo fueron los del Bajo Cauca y Urabá. Una tractomula parada por una hora que llegue a estar parada puede acumular pérdidas entre los 700 hasta el millón doscientos dependiendo de la ruta y el tipo de mercancía que transporta. Y estamos hablando de 5.222 horas de bloqueo. Entonces, la cifra en pérdidas que asumimos los transportadores de carga y el problema en productividad para el país es bastante complejo y requiere una acción urgente y certera de parte del gobierno nacional para una solución efectiva. Según las cifras del Ministerio de Transporte, en lo que va corrido del año van más de 700 bloqueos en todo el país, incluyendo los que han ocurrido en zonas urbanas. Gracias. 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 Gracias.